Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz moderna de las comunidades. Buenos días, señor, cuéntenos lo que le parece el operativo acá de la Zunde. Bueno, vale, yo entré ahí, lo que hay es sal y vinagre, y no hay nada. Ahí no hay nada. Venga usted como testigo para verificar qué productos se encuentran allá adentro. Acompáñenos acá como medio. Venga por acá. Aquí vemos el café, el tan apreciado y buscado café. Miren, cajas y cajas con, mira para acá, toneladas de café. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo se llama esto? No debería mantenerse porque si el pueblo no está necesitando... Granos. En cantidades, detergentes, la salsa de tomate que usted pudo haber necesitado, o está necesitando para echarle una buena espaguetada. Los camiones que están afuera, llame acá a la guía de despacho, ¿dónde está de eso? Ya, madre, ya, vamos por par. Recibieron a ustedes, recibió solamente la factura y el camión se perdió. Mejor que me diga dónde está el camión y dónde está la factura. Dígame el producto y yo lo informo. No, no, hermano, no, no, no es así. No es así, yo le estoy diciendo que usted sabe que es así. ¿Usted sabe? ¿De algo por testigo? Búscame los testigos míos también. Vamos a poner a disposición de la gente que está ahí, de inmediato los productos que estén aquí, que la gente quiera comprar sin condicionamiento de ningún tipo. Y sin amenaza de ningún tipo. ¿No me acuerdo? Correcto. Mande a sacar todos los productos que estén disponibles ahí para ponerlos a la venta de ustedes. Bueno, los felicito, los felicito, ojalá que sea transparente como usted, ojalá. La esperanza de mirar. Mire, ¿usted ha ido al día a día de su propio patria? No. Bueno, mire, yo he ido al día de su propio patria. ¿Es el de centro comercial? A las 5 de la mañana y me he ido a las 3 de la tarde y no he comprado, pero nada. ¿Usted sabe que me dice el tipo que hay ahí que se llama el maracucho? Que los números lo dan y hace. Que ellos tienen que venderle a los que están primeros porque se quedaron ahí. Son todos los bachaqueros que le dan la comida. A los viejitos como nosotros nos tratan como a ellos mejor les parezca. No hagas con la vieja fastidiosa. Y la harina te la están vendiendo en 900 bolívares, un kilo de harina. Los bachaqueros. Los bachaqueros, papá. Una leche en polvo vale 4.000 bolívares. 4.000 bolívares. ¿Por qué no es posible que esta revolución se acabe con gente como esa? Eso mire, hay migración. Eso no se ha acabado, mamá. Porque son gente que están destruyendo todo el proceso que hizo nuestro comandante aquí. Ustedes se metieran ahí arriba, en el bulevar. En el bulevar están metidas con el bulevar de allá arriba. Mira, ahí el bachaqueo hay que vender en calle, en calle, en Ros, calle, harina y de todo. ¿En dónde? Ahí en el bulevar arriba. Aquí mismo. En los mercados están metidos a la derecha. En los mercados están metidos a la derecha. En los colectivos están metidos a la derecha. Porque no se puede dejar que se vaya la revolución, ¿verdad que no? No, no. Porque Chávez dejó un legado aquí, que lo tenemos aquí. Y esas porquerías que están en la asamblea, y los que apoyaron esas porquerías, a mí no me compran con nada. Mira, aquí tengo a Chávez en mi corazón y nadie me lo va a sacar. Y han acoderado, y han sacado hasta armas, y amenazan al pueblo cuando quiere uno entrar a comprar. No respetan los viejos. A mí uno me iba hasta a golpear, a mí, señor. Aquí, en la central madireise, son malandros, no son colectivos. Se acaparan los huevos, cuando llega el azúcar, se la agarran, cuando llega el café, se la agarran. Uno va a hablar con el gerente, y el gerente le dice, aquí nosotros no podemos hacer nada, porque aquí los que mandan son los colectivos. Porque ellos les pagan. Porque ya no es posible que la comida del pueblo, la comida del pueblo, se la agarren ellos. La gente haciendo cola, y después ellos se llevan las pacas de todo. ¿Para qué? Para hacer los bachaqueros. Porque ellos también colaboran con los bachaqueros aquí. Nunca ha pasado, ¿sabes por qué? ¿Se va a querer que te diga por qué ha pasado? Porque aquí hay una revolución. Porque la gente tiene claro que ustedes son los que están saboteando. Eso es un acto de boicot, es un acto de más. No solamente el acto discriminatorio, criminal de la cola, fomentada por ustedes mismos, sino más el acto y respeto humano de poner esos productos ahí. Porque son productos regulados. Entonces no tienen tiempo. Si tienes tiempo para poner todos los alimentos para animales, ahí. Pero para el pueblo no, el pueblo no se merece entrar aquí. Para que el pueblo vea la verdad. La voz, poder de las comunidades. La voz, poder de las comunidades. La voz, poder de las comunidades. La voz, poder de las comunidades.